En fin llega ya, te lo diré sinceramente y a vez no supe hallar la felicidad entre mi gente Viví la intensidad y no crucé jamás fronteras Viví tan solo así, a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viví la intensidad y no crucé jamás fronteras Así, tan solo así, a mi manera Tal vez te oré, tal vez reí Ahora sé que estoy feliz Que sí, 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 también amé Tan solo así, resistiré Tan solo así, viviré Tan solo así, a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante Viví la intensidad y no crucé jamás fronteras Viví la intensidad y no crucé jamás fronteras Tal vez te oré, tal vez reí Ahora sé que estoy feliz Ahora sé que estoy feliz Que sí reí, también lloré Y si sufrí, también amé Pues solo así, hasta el final A mi manera Amé 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 Muchas gracias.